Bienvenidos a nuestro canal PH Deportillo Hernández. Yo creo que esta aclaración hacía falta y es importante conocerla ya que es parte de nuestro orgullo para ustedes continuar siempre proporcionándoles lo mejor en cuanto a las asesorías educativas, empresariales, conocimiento también turístico, conocimiento también a través de la física, cuántica y la matemática. Este día tenemos unas verdades incómodas, ¿sí? Así como lo escuchamos. Tome nota, tome nota porque probablemente más de alguna vez le han dicho una verdad incómoda y a veces no nos gusta, pero las verdades mucho mejor decirlas que ocultarlas y porque vale más la verdad, obviamente, que una mentira que va a quedar marcado para toda la vida pero que realmente nunca, nunca, nunca vamos a mejorar. Así es que veamos. Verdades incómodas sobre los negocios. Ojo, verdad, sobre los negocios. Tenemos por acá la primera. Los grandes volúmenes de dinero son consecuencias de grandes inversiones. Si usted vea que alguien tiene muchísimo dinero en su negocio, no crea que eso es de la noche a la mañana, sino que ha venido a través de un proceso y un seguimiento que está creciendo porque, lógicamente, ha hecho algún tipo de inversión, pero una inversión muy controlada, una inversión en la cual ha prosperado, pero esta persona que ha prosperado se preguntó Entonces, ¿cuánto hay que invertir? Y eso es parte de las verdades incómodas. Porque a muchísimos no nos gusta invertir. Lamentablemente. Queremos que las cosas sean por arte de magia. Y realmente no. Se debe dedicar inversión no solamente de dinero, sino que también en tiempo, en recursos, en conocimiento y una cantidad de elementos que usted debe de considerar. Tenemos el número dos. Cuanto más útil sea su negocio, más próspero será. Eso significa de ser realistas, oportunos en lo que vamos a vender en cuanto al producto o al servicio. No mentirle al cliente. Ojo con esto. No mentirle al cliente. Ser honesto, serviciales. No solamente llegar y decir voy a generar dinero. No, sino que tener ese canal de ayuda a través de su producto o de su servicio. Número tres. Emprender muy probablemente es igual a incertidumbre. A veces está la balanza del costo-beneficio. La única certeza que se tiene es qué tanto usted se va a comprometer al momento de emprender o de tener su negocio para que lo haga funcionar y que realmente funcione. Así es que emprender requiere de un compromiso. Otra verdad incómoda número cuatro es cuando se inicia un negocio obviamente no se va a hacer rico de la noche a la mañana. Pero ¿cómo puede ser para lograrlo? Le doy la receta. Pero suscríbase. Suscríbase primero para que yo le dé esa receta mágica. Ok. ¿Ya lo hizo? ¿Ya se suscribió? ¿Ya lo compartió? ¿Ya comentó? Perfecto. Ahora bien. La receta mágica es paciencia. En serio. Es paciencia. Saber esperar. Y lo más importante. Tener un sistema de estrategias que también gracias a PH puede apoyar. Número cinco. Verdades incómodas. Si ve usted que alguien anda en otro nivel así como ¡ay qué elevado! Que no lo envidie. No tenga envidia. ¿De acuerdo? Esta persona se ha esforzado para llegar hasta ahí. No es ninguna casualidad. ¿Sí? Ha trabajado muchísimo. Así es que esta verdad es incómoda pero hay que trabajar. Muchas veces mientras unos duermen usted trabaja. Y es parte también. Ahora bien. ¿Qué otra verdad usted agregaría a esas verdades incómodas? ¿Qué usted agregaría? Déjenos su comentario. Comparta esta información. No se la quede para usted. Dígale a los demás amigos, familiares que se suscriban y que desde luego este contenido es único o el canal es pionero y único en El Salvador para generar contenido educativo. Así es que por favor no olvide repito suscribirse, activar la campaña para las notificaciones, dejar su comentario si desea usted un tema en específico, dejar su like. Y desde luego compártalo, compártalo. Comparte esta información necesaria. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!